El alza de las remuneraciones ha sido uno de los indicadores más usados por el gobierno y los analistas para destacar el crecimiento económico del país. Según un estudio, los sueldos en Chile han crecido 4,4% real en el año. ¿Cuáles son los factores detrás de esta alza? De eso conversaremos con Enrique Torres, director de talentos de Towers Watson. Enrique, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Este 4,4% es bastante similar a lo que ha medido el INE en el último tiempo y como comentaba el ministro Hacienda prácticamente todos los meses en salsa estas cifras. ¿Cómo se compone este 4,4%? Porque uno cree que, y se ven muchos contratos de trabajo, que simplemente la inflación es lo que determina el alza de las remuneraciones. Nosotros la estructura de los incrementos salariales que publicamos tienen en cuenta la inflación que se proyecta para el país, que aproximadamente es un 2,5 o 2,4%. Pero sobre esa inflación siempre hay un diferencial, que es el que llega al 4,4%. Ahora bien, nosotros en nuestro estudio lo que hacemos es analizar referencias salariales de profesionales en ciertos niveles de años anteriores, del año anterior en este caso. Y compararlo con referencias salariales por puestos de ese nivel, y la media que nos sale es ese 4,4%, que sería el incremento de un salario de un profesional hoy, al siguiente año ganaría un 4,4% más en media. Con diferencias sectoriales, industriales o por perfil. Y aparte de la inflación, ¿qué otro factor es el que influye? Fundamentalmente las empresas lo que tienen en cuenta más que lo que crezca la economía en términos de inflación es lo que el desempeño individual determina, o lo que el mercado marca. Es decir, si un profesional desempeña adecuadamente sus funciones, es un grandísimo profesional en términos de cumplimiento de objetivos, recibe un incremento salarial porque la retención está basada en tener buenos profesionales. Y a su vez tengo que tener en cuenta que si ese profesional ocupa este puesto determinado, en el mercado se le retribuye de una determinada forma y esa retribución marca en parte lo que tengo que incrementar. Por lo que el mercado mérito serían criterios mucho más potentes que la inflación en sí misma. Y esa, la meritocracia, por así decirlo, a la hora de un alza en las remuneraciones, ¿cómo se llega a determinar, es algo que dice solamente el gerente, que tiene que tomar la decisión, se acepta o no esta petición quizás de aumento de sueldo, o esta decisión de aumento de sueldo, es algo que el propio trabajador tiene, por ejemplo, que exponer, es decir, saben que yo he aportado en este en el último tiempo, ¿cómo se llega a esa decisión? A ver la estructura formal de determinación de cuál es ese porcentaje, cuál es ese incremento, responde a un proceso homogéneo dentro de la compañía. Fijo un conjunto de indicadores, un conjunto de objetivos a principio de año, nos marcamos mutuamente qué objetivos tenemos que cumplir, objetivos relacionados con tu desempeño individual. A parámetros concretos de evaluación. A parámetros concretos de evaluación, y esos parámetros se evalúan durante el año, normalmente al final del cierre de año, hemos cumplido los parámetros, llegas al cumplimiento objetivo de lo que yo te he exigido, y eso responde a un incremento determinado. También. Establezco una especie de matriz que relaciona cuál es mi posicionamiento en cuanto a lo que percibo respecto al mercado, y qué debería percibir de más, porque mi desempeño es óptimo, mi desempeño es peor de lo esperado. Y ahí sale una ecuación que normalmente determina un porcentaje. Usted también menciona que las referencias de mercado en cuanto a los sueldos también pesan en la decisión. Sí, por supuesto que pesan. Pesan de forma importante. Pero al final tomas la decisión de, al incremento salarial que determinas, tiene que tener un fin. Y la finalidad que determina la empresa es, este profesional me cumple con lo que yo le exijo, quiero seguir teniéndolo en toda la compañía, quiero tener en cuenta al final lo que el mercado le retribuiría. Si no estuviera conmigo, y marco la ecuación del incremento salarial conforme a ese conjunto de ecuaciones, para que el profesional se me quede, se me quede en volado, y esté, digamos, vinculado con el proyecto de la empresa. La empresa tiene que saber el nivel de salarios que hay en el mercado para retenerlo, en caso de que, por ejemplo, le llegue una oferta al trabajador. Enrique, te quiero preguntar, ¿estas alzas de las remuneraciones se dan en qué contexto o en qué casos mayoritariamente? ¿Son porque trabajadores piden el aumento de sueldo, o es porque los empleadores quieren hacerlo de primera voluntad, de primera generación, para así evitar que, por ejemplo, busquen empleo en el mercado? Al final lo que hacen los empleadores es intentar anticiparse a la tentación que tenga el empleado en el exterior, con lo cual responde más a un proceso normalmente estructurado de forma anual, a veces ocurre dos veces al año, en el que nos medimos el conjunto de parámetros que nos fijamos, medimos el cumplimiento de los objetivos y determinamos un incremento. Ese incremento tiene en cuenta el mercado, tiene en cuenta tu desempeño, tiene en cuenta la inflación. De forma que, al final, tú sabes que en estos dos o tres meses al año, en este enero, febrero o en este enero, febrero o marzo, va a ocurrir un incremento salarial. Que tendrá en cuenta qué has hecho en el año anterior, que tendrá en cuenta qué ha hecho el mercado en puestos parecidos, la inflación estará interiorizada en ese procedimiento y recibirás un incremento. De forma que, al final, los empleados se acostumbran a que eso funcione de esta forma y tienden a esperar a que eso ocurra. Otra cosa es que la inflación o el incremento que tú recibas no responda a lo que tú crees que merece. Entonces ya vienen discusiones individuales. Enrique, ¿tú crees que es bueno que los trabajadores estén averiguando qué se está moviendo en el mercado, en la salsa de las remuneraciones? Incluso se puede dar mucho que dentro de una misma empresa también estén viendo, oye, ¿sabes qué? A esa persona en ese puesto le subieron tanto, a esta otra persona también le subieron tanto y yo me estoy quedando un poco atrás. ¿Es bueno que las personas estén con un radar en ese ámbito? Yo creo que es buena la medida en la que, digamos, inculca el hecho de que el profesional, al querer tener un incremento salarial superior, eso implica que hay que ser mejor profesional en su empresa, quiere dar más hacia la compañía. Porque al fin y al cabo cualquier persona es lícitamente lógico pensar que quiero ganar más. Pero no eres tonto, con lo cual te das cuenta de que quieres ganar más si contribuyes más. Si contribuyo más, soy mejor profesional. Y eso quiere decir que en comparación con el mercado, ha mejor las cosas. Si sé que por el mercado, haciendo las cosas de esta forma, perciben esta cantidad, y yo creo que lo hago mejor, deberé percibir al menos algo parecido a eso, o incluso superior. Entonces tener información siempre es bueno. Ustedes también hablan en su estudio de aspectos discrecionales, que básicamente son decisiones de aumento de sueldo sin tener una razón de fondo. ¿Estamos hablando acá del famoso término chileno, el pituto? Podría incluirse el hecho de que el pituto afectara esa discrecionalidad, pero fundamentalmente lo que la discrecionalidad respalda en términos de dónde se alimenta es el hecho de que no existe un proceso formal para determinar el incremento. Puede discutir si al final esta persona ha recibido 5, yo he recibido un 2, otra persona ha recibido un 10 y yo un 8, si es por el hecho de que caigo mejor, de que tengo mejor padrino, o de que tengo mejor relación con N personas con cierto nivel de poder. Pero si coges el porcentaje de empresas que son un 7%, que utilizan ese criterio discrecional como media del conjunto de la población de compañías, más el hecho de que realmente no puedes demostrar que sea solamente por el puro pituto, como contabas tú antes, al final tiene una fortaleza realmente bastante reducida. Enrique, razones de tipo personal, por ejemplo, me voy a casar, tengo un hijo, tengo un nuevo hijo, tengo una enfermedad, ¿son al final pesan a la hora de pedir, por ejemplo, un aumento de sueldo? No se tienen en cuenta, porque al final como el proceso es cada vez más formal, muchas compañías de tipo de fenómenos en la vida de cualquier persona o a nivel profesional, me caso, tengo un hijo, como decías, tengo dos hijos, tengo tres, tengo cinco hijos, muchas compañías lo que hacen es reconocer un porcentaje dentro de los haberes garantizados que es una paga única por ese evento que ocurre, en el cual yo reconozco... Un bono específico. Un bono específico. Es decir, hay compañías que reconocen cada vez más una paga por matrimonio, reconocen cada vez más una paga incluso por hijo, una ayuda escolar. Pero ocurre una vez en la vida que al final te ayuda a acompañarte al hecho de que mi vida personal ha mutado, ha cambiado en cierta manera, pero no te acompaño toda tu vida con tu hijo. Luego, no, reconozco el cambio y a partir de ahí tu salario tiene que alimentarlo. Felipe, perdón, Enrique, mi última pregunta. Antes de la entrevista hablamos de que para pedir un aumento de sueldo hay que construir un caso particular, un caso único. Uno tiene que llevar sus argumentos en ese sentido. ¿Qué les recomendarías a las personas que quieren pedir un aumento de sueldo pero no tienen definido cómo aún? Yo creo que al final lo que el profesional tiene que intentar conseguir en esa entrevista potencial es el hecho de que cualquier pregunta que me hagan no hace falta ni siquiera que la conteste porque mi historial profesional habla por mí mismo. Y ese historial profesional normalmente será mucho más fuerte cuando habla por mí mismo dentro de esa compañía. He tenido esta carrera profesional, he tenido estos superiores dentro de mi compañía, estos iguales, ha trabajado muy bien con ellos. Mis retribuciones variables anteriores siempre hablaban de logros del 100%, con lo cual merezco lo que estoy pidiendo. Es decir, si uno sabe lo que vale no tendría problema entonces en que le digan que sí en un aumento de sueldo. Enrique, te agradezco tu tiempo en Agenda Económica. Muchísimas gracias. Bueno, y con esta interesante entrevista sobre las alzas de las remuneraciones y también cómo conseguir aumentos de sueldo terminamos este miércoles en Agenda Económica. Como siempre los invito a que sigan en CNN Chile. ¡Gracias!